Es que te... ojo Si yo multiplico x menos 5 por x más 3, que es lo que le dije hasta ayer Es que no sé si la tengo viva o no, le digo aprende a comprobarla ¿Cómo? Pues multiplica Si las soluciones son 5 y menos 3, tienes que hacer este polinomio Si el polinomio te da x por x, x cuadrado x por 3, 3x Menos 5 por x, menos 5x, menos 5 por 3, menos 15, igual a 0 x cuadrado, menos 2x, menos 15, igual a 0 Si te da lo mismo que tenía al principio, es que está bien hecho Entonces, ecuación de segundo grado, menos b b sería menos 2, ¿sí o no? Bueno, te voy a poner aquí, a valía... ¿cuánto vale a? 1 B Menos 2 Y c Menos b Sería menos menos 2, más menos raíz cuadrada de Menos 2 al cuadrado Menos 4 por 1 por menos 15 Aquí es donde falla la mayoría de la gente, es menos este Partido 2 por 1 Esto sería 2 más menos raíz cuadrada de 4 Más 15 por 4, 60 Partido 2 por a Partido 2 Y esto sería 2 más menos 8 Partido 2 ¿Lo ves? Las son las soluciones Luego estaban las incompletas de tipo 1 Que eran estas Que faltaba la b Que se resolvían como si fuera de primer grado ¿Qué ha dicho que les falta ahí? La b No hay x ¿Vale? Entonces había que hacer la raíz cuadrada de 4 Que no es 2 La raíz cuadrada de 4 es más 2 y menos 2 ¿Vale? O esta Estas son las completas Estas son las incompletas de tipo 1 ¿Qué es la incompleta que hace? ¿La c como la b? Despejo el número Lo paso aquí Y hago la raíz cuadrada Aquí paso el número Paso dividiendo No me va Y hay algunas que no tienen solución Por ejemplo x cuadrado más 9 igual a 0 No tiene solución Porque tienes que hacer raíz de menos 9 Y no se puede hacer la raíz de un número negativo Entonces hay que ir rápido Pero es que no Tenemos tiempo por más Y de este tipo Que eran incompletas Que falta la c Falta el número ¿Qué se hacía? Saca factor común Se saca la x Y para que un producto sea 0 O el primer número es 0 O el segundo número es 0 ¿Vale? Ya está Ya tiene ahí